Durante el primer semestre del 2023, la Comisión para la Protección contra Riesgo Sanitario de Campeche registró 132 casos sospechosos de reacciones adversas por medicamentos, a causa principalmente de los farmacoterapéuticos. La mayor proporción se detectó en las mujeres con un 67.7%, principalmente en féminas de 30 a 34 años de edad, y en los hombres un 33.3%, con ocurrencia principalmente en el grupo de 60 a 64 años de edad. Los fármacos que presentaron más reacciones al ser utilizados fueron los grupos farmacoterapéuticos como la terapia anestésica en primer lugar con 39.2%, seguida por el grupo de los psicolépticos con 17%, y como tercer grupo el tratamiento analgésico con 10.7%. De las reacciones adversas por medicamentos, el 2.27% se clasificó como grave, causando o prolongando la hospitalización de los pacientes pero sin mayor complicación a su salud, mientras que el 97.73% no fueron graves. ¡Gracias!